Valencia se está coronando esta noche El equipo de Valencia se está coronando En la categoría de ascenso Esta noche especial a Time Pachum La tierra de los corazones Tiene nuevamente un despegue largo Y la pelota da un pequeño descanso Vamos con un poco de música Y lo que la pelota regrese La tierra de los corazones Ya solamente faltan 7 minutos para que esto sea historia y los grupos ahí está que uno que te alcanzara, que no te alcanzo, que no te alcanzara, que si te alcanzo y estamos así que partido con 2 goles de diferencia, ahorita tenemos prácticamente 4 de diferencia, pero esto no es nada escrito, en cualquier momento se puede mover y así como también puede ajustarse más el marcador de parte de Valencia o pueden los del Bilbao alcanzarlas, así que estamos entonces cuando faltan 6 minutos, 6 minutos y segundos para que esto sea final y esperamos que todavía haya más goles en esta parte complementaria, ya que solamente nos faltan 6 minutos para que estos muchachos levanten la copa también de la categoría de acento. Ya dos categorías ya tuvieron sus ganadores, estamos ya por construir la tercera categoría y luego ya solamente nos queda la final de finales, ya nos queda solamente el partido principal entre el equipo de Napoli contra Historia Sport. Ahí se les había ido un rato los equipos, los principales estadounidenses esta noche, nos vemos entonces más tardesito al equipo de Napoli aquí, luciendo sus mejores galas, sus mejores jugadores, los mejores peinados aquí, los mejores zapatos, los mejores botines para jugar la final, como también los mejores botines para ganar la copa de campeones esta noche y hoy, hoy ahora campeón en las 4 categorías, a la hora que sea, a como sea, si hay empate, tiempos extras, si hay empate, tiempos extras, penales, pero hay mucho ganador en estas categorías que aún faltan. Así que ahí estamos entonces con los comentarios y aquí dejamos nuevamente a nuestro amigo de lectura con la narración. Y ya hacemos que ahí es la pelota. 5 a 9 ya se viene la pelota a tener el juego de Atlético, cuidadito precaución, se viene saque lateral para Atlético ya 5 minutos para terminar el juego y eso quiere decir que Valencia está por coronarse se viene el despegue, cuidado el remate, el cartero sale jugando le hace el pase largo rápidamente ahí le para la pelota de 1 y regresa a media cancha se viene rápidamente Atlético para poder llevárselo al área en el terreno de juego de Valencia se viene el saque lateral rápidamente ahí la defensiva de Valencia saque lateral en ese momento para Atlético se va Valencia con uno se viene el pegue y señores y señores ahí está la tarjeta de María ahí está la tarjeta de María señores y señores para el portero ahí sí se va entonces ya ahí sí se va ahí sí se va ahí sí se va ya me ha lanzado entonces nos vamos se viene el pegue este pequeño tío libre se viene ya preparando todo prepárese sería de Valencia tiene y le pega el portador y vamos un portador un portador ya 10 10 ya se ha complicado ya estamos llegando a la docena y puede que se llegue todavía hasta ahí estos 5 minutos 12 segundos que nos queda vamos a ver en ese momento Valencia jugando ya rápidamente miramos también ahí Atlético atacando fuertemente la delantera ya se viene la pelota jugando el despegue largo se viene Valencia entonces se dejando nuevamente la defensiva de Atlético ahí se vienen ya los jugadores de Atlético pierna metiendo salario de la lucha el sol gol que golazo 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 embarcador 6 a 10 embarcador retornado en un momento en un minuto se viene ya como les comentaba en tan solo 4 minutos puede suceder varias cosas así que como dijo antes no canten victoria se viene Valencia atacando fuertemente la defensiva de Atlético viene nuevamente en ese disparo largo al cortero y hace sencillamente Valencia y la pelota está al fondo de los aficionados hasta donde está el perro y estaba el sonido de Isaac el maestro del uniforme de Isaac del infierno la pelota del infierno de Isaac el maestro el maestro de Isaac y de Isaac y de Isaac Gracias.